Por primera vez en mucho tiempo, un presidente electo anuncia el nombre y la hoja de vida del representante de El Salvador ante la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de Egriselda López, quien a partir del 1 de junio ostentará el cargo de embajadora. Ella afirmó estar lista para sentar posición en temas urgentes como el drama de la migración ilegal y el estire y encoge de las relaciones con Estados Unidos. Yo creo que El Salvador tiene que trabajar aún más por la defensa de los migrantes y ser más activos en las negociaciones para que lo que se acuerde, para lo que se logre, sea de beneficio para el país. Incluir en este pacto la visión de la promoción de los derechos de los migrantes independientemente de su estatus migratorio. Para frenar las caravanas y una posible crisis en las fronteras, López considera necesario que el próximo gobierno genere fuentes de empleo y ejecute estrategias contra el crimen organizado. Si se han dado casos, se estima conveniente solicitar el apoyo de Naciones Unidas para la implementación de programas que ayudan a la reducción de la violencia, en este caso también la violencia contra la mujer. Y en ese caso vemos nosotros un punto en que la misión permanente ante Nueva York pueda colaborar en todos aquellos esfuerzos que realiza el gobierno central en materia de reducción de violencia. La próxima embajadora ante la ONU también se refirió al futuro de las relaciones diplomáticas con Nicaragua, Venezuela y China. Aseguró que desde su cargo dará recomendaciones, pero dejó en claro que la última palabra la tendrá el presidente de la República. Lo que él y la señora canciller han manifestado es que esperan que lleguemos al 1 de junio para hacer un análisis completo de todas aquellas cuestiones técnicas, políticas, para al fin tomar la decisión de cuál va a ser la postura del gobierno. Su labor se enfocará en mejorar la imagen del país ante la comunidad internacional. Pero aún tenemos una imagen negativa, entonces lo que tenemos que hacer es doblar esfuerzos para promocionar qué es lo bueno que tiene el país. Egriselda López se convierte en la sexta mujer que forma parte del equipo de Nayib Bukele. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.